Mejoras de decir y me voy despaciendo Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme el mar y como la del mar Y seguro que me hundo para siempre en tu hogar Quizás convenga que te alejes, quizás Pero mirarás de tensión De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y seguro que me hundo para siempre Procura no mirarme más Y no saber lo que en el acto te haré Es un dilema que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no saber lo que en el acto te haré Es un dilema que tú y yo podemos escapar Procura no mirarme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura no mirarme más Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no saber lo que en el acto te haré Es un dilema que tú y yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Que se le dé mi camino Procura mujer Procura mujer Y seguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Iré salgando tus labios Procura mujer No quedearme de pasión Procura mujer Que yo me hundo en tu corazón Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque en tu día te llega Procura mujer Sabe que hay una hiena Procura mujer Se queda Procura mujer Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque en tu día te llega Procura mujer Sabe que hay una hiena Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que tiene la tempestad Procura mujer Que yo caga tu corazón Procura mujer Procura mujer Con tu día te llega Procura mujer Procura volver Y no reparo de lo que te haré